¿Qué sabemos realmente de la historia? ¿La historia es ciencia, es arte, es filosofía, narración o ninguna de las anteriores? ¿Realmente vale la pena estudiar historia? Si en todo el tiempo que llevas estudiando historia te has hecho esas preguntas, pero no sabes por dónde empezar a contestarlas, entonces quédate a ver el video que hice para ti el día de hoy. Hola y bienvenidos a Lechuza de Atenea, el canal de historiografía. Bueno, pues continúo con esto de las reseñas que ya tenía prometido, pendiente con cada uno de ustedes y hoy toca a uno de mis autores favoritos. Quizá haya algunas lechuzas, van a saber de quién hablo, le he dedicado un par de videos en el canal, entre ellos su biografía. Estoy hablando nada más y nada menos que de Jake Legault o Jake's Legault. La verdad es que no sé francés. Y bueno, el libro que vamos a explorar hoy es Pensar la historia, modernidad, presente y progreso. Así es como tituló él este libro. Y bueno, pues este libro es un libro que si bien no es tedioso, no es complejo en toda la extensión de la palabra, sí es exigente. Te va a pedir cierta concentración y a un bagaje más o menos de diferentes tópicos que se tocan en la carrera de historia para poder entenderlo. Así que este ya no está en el nivel de principiantes como podía ser el de Howard Carr, de qué es la historia, ni historia para qué, o todos esos que ya hemos revisado anteriormente. No, este ya exige cierto nivel. El libro se va a componer principalmente de dos partes, dos grandes partes. La primera parte, él se va a ir al centro de la historia misma como concepto y como disciplina académica. Ahí es donde se encuentran todos los debates, todas esas cosas, conceptos, términos, pensamientos, estructuras mentales, teorías y demás que han dejado a muchos sin dormir y que al mismo tiempo han hecho correr ríos de tinta y papel. En la segunda parte, bueno, vamos a encontrar conceptos que Jacques Legoff encuentra fascinantes y que él considera son primordiales para pensar la historia. Voy a centrar esta reseña principalmente en la parte 1, que en lo personal es donde yo encontré mayor fascinación y pues más elementos ahora sí que para pensar la historia. La segunda parte es bastante buena, pero es más como una especie de diccionario que trata de explicarte los conceptos más allá de solamente definirlos. En el primer capítulo, bueno, podemos llamarlo así porque realmente no son capítulos puntuales, pero pues van teniendo como una estructura cada uno de ellos, por eso los voy a llamar capítulos. El libro deja clara cuál es su pretensión. Cuando Legoff hace una exploración no solamente etimológica de lo que es historia, sino que trata de entender el significado que esta palabra tenía, por ejemplo, para Herodoto o para Tucídides. Después, claro, no solamente se queda en los griegos, sino que va explorando diferentes definiciones que han dado eruditos, filósofos e historiadores a lo largo del tiempo. Aquí, bueno, vamos viendo una cosa muy interesante. Legoff, digamos que te va a dar como una especie de mina de definiciones, donde tú podrás encontrar definiciones de diferentes tipos, diferentes tiempos. Contemplen el gran reino y la ciudad de los enanos, Kazantú. Pero no simplemente suelta así las definiciones y más, así pum, 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 aquí va una, aquí va otra, no. Sino que va a ir armando un texto coherente donde te da una definición, te explica todo el proceso mental, toda la ontología, aquí ya voy a hablar un poco filosófico, qué hay detrás de esa definición. O sea, cuál es la razón de ser de esa definición, por qué existe y cómo surgió. Al mismo tiempo que va haciendo eso, va hilando el texto de tal manera que pueda llegar a contestar una sencilla pregunta. ¿La historia es, dependiendo de su definición y el uso que el historiador le quiera dar, o existe una definición objetiva, racional y exacta que podamos utilizar en todo tiempo, lugar o circunstancia? El segundo capítulo trata de las paradojas de la forma en que los historiadores solemos trabajar y deja ver su desconfianza a la filosofía de la historia, al historicismo alemán y al positivismo. Aquí las cosas se ponen densas porque cae una lluvia de autores, escuelas, formulaciones filosóficas y metodológicas. Pero no te asustes, Kelegov se toma el tiempo de explicarlas a profundidad y debatir con ellas, mostrando sus fortalezas, pero también sus debilidades, su desconfianza, pero admitiendo sus aportes. Es para mí el más fascinante de todo el libro, porque aquí va a ser un recuento de la historia de la historiografía. Y se va a ir desde los orígenes de la humanidad hasta la actualidad. Pero a diferencia de otros textos que puedes encontrar similares sobre cómo ha ido evolucionando la historia, un ejemplo, el de Enrico Moradiello que veíamos en unos videos pasados. Donde, bueno, se explica así, cómo va cambiando la historia. Pero aquí Le Goff hace algo más interesante. Cuando él explora esa evolución de la historiografía, se centra primero en entender cuál es la relación que tiene esa civilización, esa cultura en concreto con la historia. Para después pasar a tratar de visualizar lo que los textos en concreto que está analizando tenían que ver con su entorno precisamente. Es decir, si vamos a hablar de un Herodoto o de un Tucídides o de un Polivio, por ejemplo, no simplemente va a decir, ah, mira, esas son las condiciones que dejaron que Herodoto hiciera su historia, Tucídides la suya y Polivio la suya. No. ¿Cuál es la relación que tiene la Grecia clásica con la historia? Después, ¿cuál va a ser la relación de la Grecia clásica con Herodoto y con Tucídides? ¿Cuál es la relación de Roma con la historia? Y después, ¿cuál es la relación de Roma con Polivio? para que se vaya entendiendo un poco esta parte. Y si bien el texto pues no deja de ser un tanto denso, la verdad es que es bastante, bastante fascinante y para mí es como la mina de oro de este libro. Es donde más he podido sacar provecho y el que más he disfrutado leer no una, ni dos, ni tres veces, sino muchas veces. Realmente, es genial. Después de ese oasis de lectura tan sabrosa, vamos a encontrar una de las partes más crudas del libro. Quizá la más difícil de leer. Tranquilo, tranquilo, no te asustes porque con un buen buscador a la mano y un poco de paciencia en la lectura vas a convertir ese desierto en un pozo petrolero de riqueza inmensa en conocimiento. ¿Qué? ¿En nombre de San Episocrato? Porque el autor se va a meter de lleno con la filosofía de la historia. ahí, bueno, va prácticamente a tratar de entender cómo el pensamiento filosófico ha repercutido en nuestra disciplina y no sólo eso, cómo se ha pensado la historia desde la filosofía y cómo eso va afectando a diferentes autores, generando corrientes y así tendremos plumas que intentarán a toda costa dar vida a esas corrientes filosóficas al momento de escribir historia. Autores como Cicerón, Agustín de Hipona, Hegel, Marx, Croce, Gramsci, Foucault y muchos más se dan cita aquí para revisar sus aportes al pensamiento histórico, pero también a ver el lado oscuro que esto supone para nuestro oficio. Les digo, aquí es de mucho debate de estar viendo los claroscuros de todos estos autores. Eso sí, desde antes queda claro que Legó no confía en la filosofía de la historia y aquí aprovecha para explicarse a fondo, ya que considera que esta perspectiva cierra las posibilidades de muchos historiadores, haciéndoles caer en textos llenos de ideología, donde es más importante mantener un relato filosófico y sus aportaciones políticas o sociales en lugar de corresponderse con la realidad tangível. de la filosofía viene la ciencia y la historia pasa a un nuevo estado al profesionalizarse en el siglo XIX, una época cientificista, por lo cual la historia tenía la necesidad de convertirse en ciencia para encajar. sin embargo, esto de ser una ciencia no le ha venido bien a todos los historiadores, es más, el mismísimo Lucien Febre, pues digamos que no le tiene mucho efecto a decir que la historia es una ciencia y lo explica en la siguiente cita, califico a la historia como estudio llevado científicamente y no como ciencia. En el constante debate que hay en el mundo académico sobre la naturaleza de la historia, aquí se explora cómo y por qué la historia está tan cerca de ser una ciencia pero al mismo tiempo nunca logra llegar a serlo en su totalidad. Legoff hace hincapié de la necesidad que tenemos de métodos que garanticen la autenticidad de las fuentes que el historiador usa en su investigación, la verosimilitud de sus resultados y por supuesto el método científico con que trabajamos. Sin embargo, esto no es suficiente ya que nuestra materia prima son hechos pasados, es imposible experimentar con ellos y solo queda la interpretación situada desde el presente, lo que le arrebata la objetividad científica a nuestros estudios. Aclaro que eso no significa que todo cae en una relativización donde se puede juzgar y opinar de un tema histórico solo con unas cuantas fuentes consultadas, ni se puede, como se dijo en Filosofía de la Historia, forzar a que el pasado encaje con una filosofía o ideología distorsionando la realidad adrede. Desgraciadamente para los buscadores de la verdad, la historia no nos permite acercarnos a un plano irrefutable ya que depende mucho del marco teórico, el tipo de análisis que hagamos de las fuentes y la argumentación o narración con que se presente el texto para aceptar su validez y verosimilitud, pero nunca llegando al punto de la exactitud irrefutable. Al final de esta primera parte, Legoff trata el tema de las escuelas que lo rodean en el momento que él está escribiendo el libro, escuelas como Los Anales, La Nueva Historia Cultural, la revista Past and Present o la historiografía italiana, escuelas y corrientes que estaban muy vivas a finales del siglo XX, pero que resuenan con demasiada fuerza todavía en la segunda década de este siglo XXI. La segunda parte del libro va a centrar toda su atención en explorar los conceptos pasado, presente, modernidad y progreso y la forma que se relacionan con otros conceptos como el tiempo, la antigüedad o la crisis. Si bien esta segunda parte a mí no me parece tan pertinente para pensar la historia tal cual, pues es bastante interesante, o sea, ok, no la voy a desglosar como la primera, pero no deja de ser interesante, porque aquí, bueno, va a explorar junto con la filología, la filosofía y la historia la forma en que estos conceptos van a repercutir en la forma de entender y hacer historia actualmente, o sea, que tampoco podemos quitar el dedo del renglón sobre el significado de esto y lo que significa para nosotros como historiadores y nuestra manera de escribir. Este libro, escrito en 1991, es un diálogo con uno de los mejores historiadores de Francia, pero también con otros pensadores, con distintos puntos de vista y hasta con otras ciencias. Sin duda, un libro para entrar por la puerta grande al mundo académico y sus debates. Si te interesa leer el libro, realmente te dan ganas de hacerlo, entonces ya sabes que te dejo el link en la descripción para que puedas descargarlo en PDF. Y bueno, si te late y todo eso, pues coméntalo, escríbeme en los comentarios qué te parece el libro, te gustó, no te gustó, por qué, qué te parece este video, también me lo puedes poner en los comentarios, sugerencias, yo sé, tardé mucho en contestar muchos comentarios de algunos de ustedes, pero los tomo en cuenta si los leo, no crean que no. Y bueno, si lo tuyo no es escribir, pues mira, con que dejes tu pulgarcito arriba, con que te suscribas y actives las notificaciones, es más que suficiente para apoyarme y para crecer este proyecto. Eso es todo por hoy, nos vemos en la próxima aquí, en Lechuza de Atenea. ¡Suscríbete al canal!